Hoy es viernes Viernes de Manuela Son las tres y cuarto El desmadre bien organizado Donde se habla de todo y nada Acaba de comenzar Un lugar donde te vas a divertir Y te informarás sobre deportes con los mejores Pepe Segarra, Alex Cervantes Y el Poli Toluco Estás en Espacio Deportivo de la Tarde Por ochenta y ocho punto nueve noticias Información que sirve ¿Qué cervezas tienen? Hijo de Rafa Rufus Muy buenas tardes Les digo que todos Así que mis niños En una tarde que se ha nublado peligrosamente Aquí en la CDMX Seguramente vendrá la lluvia más tarde Así que muy abusados y muy listos Tomen sus precauciones Señor Cervantes, mi querido Alex ¿Qué patín? ¿Cómo andas güero? Good afternoon Yo muy bien mi querido Pepe ¿Tú cómo estás? Todavía robando oxígeno hermano Ya se volvió a correntar el programa ¿Por qué tienes que llegar Cervantes? Mucho gusto al Poli Toluco Amigos de Espacio Deportivo Un placer saludarles En esta tarde Al menos ya lluviosa Pepe En algunos lugares de la Ciudad de México Así que la primera pregunta es ¿Cómo les ha ido de lo llovido? ¿Cómo están de lo llovido? Porque al menos yo ya estoy húmedo Estoy mojado Porque está cayendo el cielo Pepe Y les saludamos en este viernes Sin más ni menos Porque es viernes de Viernes de De palito Ay papá Pero también es viernes Si es viernes de palito Es viernes de Manuela Muy bien Pepe Ya saludé Ya me hice presente Ya cobré Nos escuchamos el lunes Ay chiquitín Oye qué pacho Qué pacho Oye es que Está Está agotado Está agotado el señor Cervantes Pues de la desmañanada habitual Y luego El Espacio Paris Pero que tuvimos buenas noticias Alex Con Osmar Y con el joven Celaya Saco como conclusión Con Pepe Ah es que en Celaya hay cajeta ¿Verdad? Y yo soy celayeno Mucho más Hoy Soy celayeno Por Juan Por Osmar Pepe Saco conclusiones Tienes toda la razón Hoy muy temprano Por ahí de las 3 de la mañana Compitieron en plataforma Sincronizada a 3 metros Baronil Y consiguieron la medalla De plata Pepe La tercera medalla Para la delegación De nuestro país Así que yo la verdad Estoy muy contento Pese a que Pues ya sabes No faltan los malpibrosos Ay apenas Son 3 medallas Cuando Estados Unidos Tiene más de 20 China más de 25 Y nosotros apenas 3 Una de bronce Dos de plata Pepe Pero la verdad Lo que hicieron estos chavos Porque además Pepe Pusieron a temblar A toda China Y lo decía Memo García Para ese espacio París Porque es un deporte De apreciación Pepe Pero por supuesto niños Si tuvieron la oportunidad De ver sobre todo El sexto clavado El último que hicieron Osmar Y el jovenazo Celaya Fue verdaderamente Fue verdaderamente Portentoso De verdad Y el rostro La expresión De los chinos Era de que Ya nos cargó El carajo No esperaban Un desempeño De esa manera Y sin embargo Pues la clasificación Le dio el primer lugar A los chinos Pero el rostro De asombro En la toma La verdad Mostraba De que parecía Que ya se los había cargado El carajo Señor Cervantes Copela O Cuellos Sin duda Pepe Pero que bueno Que al menos Se llevaron la plata Pero efectivamente Para muchos quizá Era una medalla De oro Pero bien dices Pepe Que no quiero oro Ni quiero plata Yo lo único que quiero Es lo que tienes En medio de tus Épale Échale 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 ¿Por qué me bajaron El volumen? Échale 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 No pues que Que ibas a romper La piñata No Pues sí Pues sí Pero así No quiero oro Ni quiero plata Yo lo que quiero Es lo que tienes En medio de tus Échale 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 Y ustedes comportense Como gente decente Muy diferente Bueno es casi igual Échale Échale No importa Poli Yo también les quiero Romper la piñata Palos Échale Échale Y me chupas Caray Oye Andas muy impetuoso Bueno de veras No pero estoy contento Porque es viernes Viernes de Pablito Ruiz Ruiz No yo Claro Oye mamá Ella es Todo mamá Estoy enamorado De ella Viernes de De Pablito De Pablito De Pablito De Pablito Dice su abuela Hombre De veras Ya de plano Rivaliza Con octagon Y con yo Cono De veras Carajo Que barbaridad De Pablito De Palito Poli Pepe Me acordé De aquel ¿Cómo va? Aquel refrán ¿Cuál? Pablito Que clavó Un clavito Y yo me quiero clavar A tu hermana ¿Cómo va? No, no, no No, no, no Pablito Clavó un clavito En la calva De un calvito La calva Dilo bien Cablito Cabló un calvito Ya lo dije Díganlo bien El trabalenguas Oiga ¿Qué? A ver A ver A ver Poli Antes que nada Saludos Mi querido Poli En Caminito de Contreras Aviéntese Con ese trabalenguas Muy antiguo Por cierto Claro que sí Pepe Saludos a todas Las Polifan Poli Escuches Y a las Polilover Gracias por acompañarnos Y estar con nosotros En Espacio Deportivo Que sí la rifa Tres y cuarto Y un saludo Un abrazo Y un besote Para la licenciada Alma Rosa Baez Que es la jefa Gracias por todo Sí Y ahí voy Pablito Clavó un clavito En la calva De un calvito En la calva De un calvito Pablito Clavó un clavito Me chupa la bruja Vaya Lo dijo bien Aunque con algunas pausas Y no con la Con la rapidez Que se exige En este tipo De circunstancias Mi pobre Pepe Más vale Pepe Pero nada más Tiene un remo Pues cómo quieres Que sea rápido Eso sí Pepe no Qué bárbaro Poli De veras Ese arrastre Que acostumbra No tiene madre Honradamente Bueno Pero es con mucho amor Con mucho cariño Mucho amor Ah Ay sí Poli ¿Y quién la reportaba En Capital Humano Cuando tú estabas Ahí en tu turno? No No Ella nunca jamás No Ella siempre ha sido la jefa Y yo la respeté Desde siempre Bien Maldita Oiga Poli ¿Usted no les permitía Que llegaran tarde Y todo eso Situaciones así Por el estilo? No Pepe A mí el líder sindical Siempre me dejaba encargado Muy estrictamente Los que llegaran tarde Los regresaba Los que no llegaban Pues no Ya no Aunque hablaran Aunque rogaran Tampoco los dejábamos Entonces usted En un plan Totalmente incorruptible Poli Pepe Tenía yo que estar recto Tenía yo que ser Recto Al cien por ciento Ay ajá Rompo en llanto Rompo en llanto Ante tus declaraciones Poli Porque yo Con las historias Sobre todo Con los de deportes Ah claro Pero yo también Me sé otras Sobre todo Cuando Cuando la oficina Alex estaba Allí en el fondo Del centerfield Una oficina Grande Enorme Espaciosa ¿Verdad? Que había Había lugar Para ocultar Ciertas cosas ¿Verdad? Claro Pepe Como el cartón De cerveza Un veinticuatro Y lo oculté Efectivamente Por ahí donde tenía Su oficina El Pietra Sí señor Y luego le dimos Baje Le dimos Bajilla A la chela Obviamente Mi madre Usted se hizo De la vista Se me hace Se me hace Que no nos invitaron Pepe Y nada más Ustedes fueron Los que estaban tomando Ah no te hagas Porque tú también Te apuntas Güey ¿Cómo no? Ay sí Oye Fue ese día Que hasta el rudito Rivera se andaba Tomando el agua Del florero Que teníamos Ahí en la redacción Bueno Pero trae Harta sed Trae Harta sed Y además Tus épocas De reportero Vulgar Alex No las olvides No las olvides Sí cuando empezaste Oigan por cierto Si ven a Pietra Díganle que dejó Una playera blanca Ahí en la oficina Una camisa de manga Larga No 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 perdonas Alex Me cae Ahí la dejó Bueno Espacio Deportivo Y aquí en Alcaldía Tlahuac Y en todo el mundo Son las tres y cuarto Carajo Con total de 444.03 unidades A solo 2.07 puntos De la medalla de oro Lograda por República Popular China La dupla de clavadistas nacionales Conformada por Juan Celaya Y Osmar Olvera Conquistaron histórica precia de plata En la prueba trampolín 3 metros Aquí el sentir de Osmar Al conseguir segunda plata Para México En la ciudad luz Pues sabe a oro La verdad que sabe a oro Muy contento No sé Es que de verdad Que no puedo decirles con palabras Lo contento que estoy Solo queda agradecer A toda la gente Que nos apoyó A toda la grada Que estuvo alentándonos Que nos motivó A dar lo mejor Y a mi familia Obviamente que es el pilar Y por los primeros Que creyeron en su sueño Dicha medalla Es la segunda En saltos sincronizados Después de la plata Obtenida por Germán Sánchez E Iván García En la plataforma 10 metros Londres 2012 Osmar Olvera Vuelve a competir El 7 de agosto El 7 de agosto En la semifinal Trampolín Individual Donde es medallista Mundial de plata En Fukuoka 2023 A CIR Deportes Edgar Flores Que tranza Hijos de Xochitl Galvez Y nietos de Vicente Fox Aquí en Clanepantla Son tres y cuarto Una raspadeta para mí Y una alerta caroba Para mi papá Julio Y cien por ciento Para mi hermano José De Nocalpan Y aquí en Clanepantla Son las seis y cuarto Carajo Alerta alcohólica Alerta alcohólica Un saludo para mis hijos De mi Manuela Torres Y un viejo maldito Para el Cervantes Que anda hablando de béisbol Con la Charo Fernández Y aquí en mi taxi Siempre son las tres y cuarto Carajo Viejo Maldito Buenas tardes Mis perritos Llenos de chinches Su servilleta Martín Rodríguez Aquí saludándolos Por favor Unas mañanitas Con tambora Para mi tía Cati Por su cumpleaños Y un vieja sebrosa Para ella Y para todas mis tías Y mis primas Y aquí en Villa de las Manzanas Y en Tellahualco Como a todo el mundo Siempre son las tres y cuarto Carajo Vieja Sabró Buenas tardes Hijos olvidados De Azcárraga Pepe Ponte una de las jilguerías Para pistear Y aquí en Conquepec Y en todo el mundo Siempre son las tres y cuarto Carajo Esa payasada No es música Buenas tardes Viejos paqueteados Quiero que le manden Un saludo A las perruchas De Oklahoma City En especial uno Al ajón Que es la perrucha Suprema También quiero que le manden Una cagoma Señal Que ya como es viernes Van a estar en la pisteadera Un viejo huevón Que por este calor Ya no fueron a trabajar Los huevones Y aquí en Querétaro Como en todo México Siempre son las tres y cuarto Carajos Alerta alcohólica Alerta alcohólica Buenas tardes Perros Por fin es viernes Pepe Por fin se llegó El viernes Por favor Una mentada Nada más por el puro gusto Para el personal Del centro de seguridad social San Luis Potosí Por favor Échale más enjundia Chiquitín Para el doctor Gru Y sus minions Que le echen más enjundia En San Luis Potosí Y el centro de seguridad Siempre son las tres y cuarto Tu carajo Échale más enjundia Chiquitín Que cervezas tienen Por favor A los machos No quiero habanero Trabajando Che me olvida Volver a empechar Le prometo Claro que sí Pepe Que hecha bocha la cerveza Y claro que sí Un anuncio Pepe Un anuncio Y un informe Y todo lo que quieran Especial Para Cervantes Raúl Sarmiento Eli Y cantinas El suegro de Cervantes Y para todos los demás Oye Pepe Oye Pepe seguramente más de uno está degustando una chelita bien sabrosa, mi poli. No, en algunos lugares, Pepe, una licuachela, claro que sí, con su chilito piquín, con su limón, con todo. No, 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 Pepe, ya se me antojó, yo creo que sí voy a ir por una. Ya, de plano. O sea, ¿a usted le gusta así que venga así, arregladita, que le ponen todas esas cosas? Sí, Pepe, menos gomitas, porque esas sí están. No, 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 no jodas, Poli, no jodas que le pongan panditos a la cerveza, carajo, no, no, le da usted la madre, no, 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 a mí en lo particular me gusta así, así derechita la cervecita, muy buena. Sí, ese sí. Sí, Pepe, a mí la que más me gusta es la cerveza obscura, la de Barril, Pepe, no sé cuál más te gusta. Ah, o una, las de Barril son muy sabrosas, oiga, pero hay alguna marca, digo, aquí decimos lo que sea, ¿cuál es la que más le gusta a usted? A ver. A mí la verdad me gusta más una extranjera, que es la Heineken. Ajá, no anda usted tan perdido, muy bien, a mí en lo particular me gusta mucho la cerveza Pacífico, que está, pero bien sabrosa, bien buena, sí, señor. ¿Qué, 10? Oye, queremos seguir hablando de la cerveza, güey. Claro. Carajo. Aquí en Coyoacán son las tres y cuarto, carajo. Buenas tardes, viejos paqueteados, por favor, un pachecos, marihuanos, para toda la banda de Calzado Fredel, y por favor, un chulo tronador para la Bellacá, para que me afloje la empanada. De acá en la Malinche, como en todo el mundo, son las tres y cuarto, carajo. Vagos, vagas, delincuentes, vándalos, bueno. Marihuana, marihuana, vieja, sabrosa. Buenas tardes, viejos desastrosos, manden un viejo reidiota para el que activó la alerta sísmica, y aquí en Irapuato, como todo el mundo, son las tres y cuarto, carajo. Viejo, reidiota, buen día, señores indulgentes, los saludos del trono desde San Luis. Oye, Cervantes, 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 vamos a pistear, ponte a los temerarios, ponte a Luis y Miguel, hay que dormir bien empiernados y borrachos. Aquí en San Luis siempre son las tres y cuarto, carajo, señor Poli, señor Segarra, ¿de qué cervezas tienen? Por favor. Viejo, mayate. Buenas tardes, marcianos, ¿cómo andan? del ye ye ye. Pepe, canta de las miendas a mi hijo, Hugo Olvera, que cumplió 15 años, y que le eche enjunde, hasta el chiquitín, y acá en Ladón Guanajuato son las tres y cuarto, carajos. ¡Échale más enjunde a chiquitín, chamaco, pelado! ¿Qué pasó? Un par de aretes, ahí se me pueden mandar un saludito para toda la banda de Guautepec, desde el Corporativo Mendoza, el carpintero romántico Román, y un viejo huevón para mi hermano Natanael Mendoza. Hola, hola, hola amigos de Espacio Departivo, los saludamos desde Querétaro. Quiero mandar una genial y grandiosa felicitación al joven Noé Real Alcázar y a la señora Esperanza Robledo por el día de su cumpleaños. Ellos nos escuchan en Puebla de Los Ángeles, donde siempre son las tres y cuarto, carajo. A los muchachos bonitos se las cantamos así. Es un día muy... ¿Qué les parece, mis niños, ese tema que chavocha la chevecha, tema original de Palito Ortega, sí señor. Él fue quien compuso este temita y después la versión que hicieron Viruti Capulina que fue muy famosa. ¿Qué les parece, niños? Buena combinación, Pepe, buena combinación, cerveza y palito. El chupas. No, porque es un paraguas. No, yo creo que la mejor combinación es con cola. Ah, caray, no me di. ¿Tienes una alternativa tú, Alex? Es que no, Pepe, yo prefiero el brandy, la verdad. Bueno, ya prefieres. El día de la cerveza. Sí, mi hijito, debes de tener seguramente, Alex, dentro de tu trayectoria alcohólica, debes de tener alguna que te guste, que digas, a mí me late mucho esta cebadita, ¿cuál es? Sí, claro, Pepe, ya las estaba escuchando, el poli, luego luego sale bien gringote, ¿no? Hay una Heineken, o bueno, no sé de dónde sea la Heineken, pero bueno. Y tu petona pacífico, qué bueno, está bien, te la perdono. No, yo como en México y en todo el mundo, la cerveza es corona. Ah, jajaja, está bueno, está bueno. Sí, peguillo te contara cuántos cartones, cuántos y cuántos cartones, no, no. Estorbantes. El que sí salió bueno para chupar fue mi suelo. Estorbantes. La cerveza se la avienta, pero como agua. Estorbantes. Pues sí. Estorbantes. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, güey? Eres un peligro para la comunidad, bájate. Así nos gritaban a mi suegro y a mí cuando nos iban ya los viernes y aves en la tarde cuando nos veían caminando rumbo al octo. Estorbantes. Otra vez. Ahí está. Peligro para la comunidad tu jefa, güey. Ay, cómo no, ve loco. ¿Cómo vienen? Adiós, más serio. ¿Ya lo? Ay, Pepe Poli. Oigan. Oigan, muchachos, qué, qué, una gran cantidad de mensajes. Eduardo Ortuño, muchas gracias. También mencionando lo del Día Internacional de la Cerveza, ya saquen las caguamas, dice Eduardo. Felicidades también. Eduardo Arteaga, saludos, mi querido Lalo, que nos escucha Every Day y el radio escucha de este desmadrito cotidiano, señor Cervantes. Oh, oh, ya se durmió, Pepe. Seguro se está empinando su caguama, Pepe. Seguramente. O le está, como que, como que al suelo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Lalita? Ah, bueno. Bueno. Vámonos, tendidos, porque tenemos resultados, Poli. ¿Qué resultados tenemos? Claro que sí, Pepe, espérame, deja preguntarte bien, porque hoy, como yo creo, ya se desmayó el huevón del Cervantes, entonces, déjenme preguntarle, por favor, al señor José Vicente Segarra, si acaso tendrá resultados. ¡Mamachero! Ella me ha besado. ¡No! ¡No! ¿Qué le pasa, Olga? ¿Qué tal? Oiga, ustedes, oye, usted está obsesionado con el Pablito Ruiz S. Tenga madre, hombre. ¡Oh, Dios! ¿Cantas más, Perú? Más feo que agarrar a un perro a patadas. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No, Polín! Por favor, manténgase digno y con decencia. Pero bueno, efectivamente, tenemos tepacheros, mis niños, de fútbol, encuentros realizados, algunos que terminaron hace un ratito, nada más, en la justa deportiva, me voy de volada. Marruecos le ganó 4 a 0 a Estados Unidos, o sea que los gringos valieron madre. España, la furia roja, recontra y revieres, 3 a 0, derrotó a Japón, Paraguay y Egipto empataron a 1, pero en penaltis, Egipto se lleva la victoria. Mientras tanto, en el juego más esperado de la jornada, señor Cervantes, Francia le ganó 1 a 0 a Argentina, bueno, 1 a 0. tómala papá, tómala, 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 tómala. Qué bueno. Es que Pepe, además ya traen una rivalidad desde la Copa del Mundo, pero una rivalidad muy fuerte en todo el ámbito deportivo, no solamente en el fútbol, hoy en los Olímpicos, en los Juegos de Verano, Juegos de Verano, repitan conmigo, soy un verdadero animal. ¿También? ¿No? Ah, yo también. ¡Viemo! Un perraguero animal. Está bien. Este, se meten con los franceses cada vez que participa algún representativo de Argentina, Pepe, se meten con él, pero muy fuerte. Le escaló muy hondo que les ganaran la final en Qatar, güero. Sí, 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 con ayuda del árbitro, ¿quién no? Pues sí. Ahora, como no estuvo en mente, no le regalaron el partido, Pepe. No, que hoy no pitó el de los quince minutos de tiempo de reposición. No, ese hijo de su tal por cual. Pues, bueno, pues ahí están los tepacheros, mis niños adorados, en los Juegos de Verano, sí, señor. Barbas tengan todos ustedes, ya saben en dónde. No dijiste que ganó el Toluca, Pepe, en la Liscop, ¿por qué no dices eso? Ah, bueno, perdón, que ganó 3-1 su Toluca, ¿verdad? Claro, el que ha ganado más fácil. ¿Ese qué es? ¿Poli, ese es un torneo Interranchos? ¿O qué es? Es este torneo de vacas contra becerros, yo creo, porque no ni quién lo pele. Ay, sí. Oye, Pepe, Poli, por cierto, estoy viendo una invitación que me acaban de mandar aquí al What's, no sé si ustedes quieran asistir a la fiesta, creo que es fiesta de cumpleaños, Pepe. A ver, la invitación dice tal cual, hola, te invito a darnos unos besos que terminen en un pásame mi calzón, no falte. Caray. Ay, ay, ay. ¿Quién envió la invitación para saber? El negro de Whatsapp. Ah, guagua no, el chupas. El franqui. Agua, no, 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 qué cosa, mi. Bueno, dice Charlie, como no se sentía movimiento, pensé que se había tratado de la alerta alcohólica de los viejos malditos de las tres y cuarto, que fue falsa la alarma císmica, esa madre. Ahora resulta que la mentira resultó ser falsa, caramba. Fíjate, fíjate nomás, hombre, de vera. Oye, saludo. Falsa de toda falsedad. Saludos hasta León para Marta, que tiene una hija bien sabrosa, culichi. Bueno, eso me pasaron de la producción. Ah, caray. Bien sabrosa. Espacio deportivo. Nos interesa saber tu opinión. Mándanos un Whatsapp al cincuenta y seis veintisiete seis uno cuarenta y cuatro seis seis. Y aquí en Nesa y en todo el mundo y en todo el planeta y en toda la galaxia siempre son las tres y cuarto, carajo. Cinco noticias en un minuto. ¡Gracias! ¡Gracias! Está desbalanceado por eso ¿Cómo están? Primero saluden, ¿cómo les va? Bien Pepe, saluda ¿Cómo tienen, Lix? Gracias, Lix Usted no, maldito poli por no haber venido No voy, pero yo no llego tarde Yo sí me apuro ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vámonos! Cuando venga lo atiendo, maldito Cinco noticias en un minuto La Federación de Ecuador anunció a su nuevo técnico El argentino Sebastián Becasese En la Liga de Expansión Morelia perdió cuatro goles por uno con Tapatío Se reprogramó el partido para esta mañana Debido a la falta de alumbrado Jerry Martín de la América lanzó la primera bola en el duelo de cachorros contra Cardenales Las Águilas se enfrentan a Laston Villa en Chicago este sábado A ver si no se sala En la Liga Femenil, Atlas sin goles con León en el arranque de la jornada cuatro Te pongo Definidas las semifinales en el fútbol en París, España, Marruecos y Francia, Egipto Este temita del maestro Pizzetera, miembro del Grupo Chicago Un tema que le gusta mucho a usted, mi poli Y que fue número uno en listas de popularidad tal día como hoy En el ochenta y seis Platíquenos de dónde tenemos este temita En dónde salía, en qué película Claro que sí, Pepe No, no La gloria del amor Los pulqueros de la merced Soundtrack de la película Karate Kid parte dos, Pepe Cuando Kumiko iba corriendo en la playa Con el Karate Kid Claro que sí El gente va a creer, si tú ni la has visto Sí, sí, la llegué a ver Uy, ya tiene muchísimos años Uy, no Imagínate, estamos hablando de mil novecientos ochenta y seis Mi querido Alex Ay, Pepe, en el ochenta y seis Lo único que se la rifaba era la Copa del Mundo ¿A qué? Ah, ya, ya El equipo tricolor Tiene mucho corazón Y ya lo demostrará No 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 Yo no Hasta tarde, Alex Nada más para no dejar Y dar esta Este No, esta no es estúpida Esta es muy triste Influencia Poli tonto ¿Qué haces en pausa? Ah, es que me corto Poli tonto Un día como hoy Un día como hoy Poli tonto De hace cuatro años Un día como hoy De hace cuatro años Perdí mi patita Izquierda Dos de agosto De dos mil veinte Ah Ay, en la torre Mi Poli Cuatro años ya Ay, carajo Pues vamos a hacer una fiesta Oiga, Poli Pero el tema El tema que lo animaba En ese momento Tan difícil Era El del Black Sabbath ¿No? El paranoico Paranoico, Pepe Claro que sí Sin referencias personales Usted es paranoico Y la tienes enterrada En tu jardín Espacio deportivo Acá en Escobado Nuevo León Siempre son las Tres y cuarto Carajo El Pepe El Pepe El Pepe Con Pepe Hola muertos De hambre El Papi Chulo El Pepe ¿Qué le pasa, hombre? No, no, no Bueno Mis niños Ha llegado el momento De invitarlos Como Dios manda Como debe de ser Para que se laven Sus manitas Con harto jabón Bonito Recio Con alegría ¿Verdad? Con una higiene Con una higiene Que cause Asombro Condenados Una envidia De propios Y extraños Para que queden De maravilla Rechinando De limpias Igualmente el rabito Porque siempre hay que cuidar La imagen y presencia Ya lo saben Entonces Acto seguido Pasan a la mesa Mis niños De qué manera Renesillo Si tienes la humildad Ay Ay Dios mío No, no Desde verdad Me causa una emoción Bruta De veras Una emoción Incalculable Carajo Pasan a la mesa Con una gallardía Con un empoderamiento Con una clase Con una donosura Con un garbo Y un salero Que no tienen madre Poli Por favor Sea usted tan gentil De decirnos Qué vamos a comer Today Claro que sí Pepe El día de hoy Un menú Muy sabroso Muy rico Y no tan caro Y no tan Rimbombante Como el de ayer Que estuvo Bien sabroso Bien rico Más o menos ¿Qué te parece Ale? ¿Qué te parece Pepe? Si por ser Día de la cerveza La acompañamos Con una barbacoa Y un consomé De borrego Con sus frijolitos Sus nopales preparados Tortillitas recién Hechas De comas Una salsa dinamitera Y Pepe De postre Como hoy día Internacional También Del sándwich De helado Pepe Ale ¿Te acuerdas De los sándwiches De helado Qué rico De fresa Fresa, vainilla Chocolate Claro que sí El que ustedes Saco conclusiones Del ladito Y como les guste Del ladito En el túnel De chocolate No, no Claro ¿Qué pasó? Sabor chocolate Sabor chocolate Sí Y ya saben Pues es Día Internacional De cervezas Cervezas A morir Hasta aguantar Hasta que la cubeta Se llene de plano Así que Pepe Que tus niñas Que tus niños Que coman Rico Y que coman Sabroso Perfecto Con ganas De la barbacoa A ver cuándo la hacemos ¿No, Poli? Yo sí Para que no digan Tú pones O la barbacha Oiga El sándwich De helado Me acordé Hay unos Que se llaman Mordiscos ¿No? También bueno Pero que no te los den En el cuello Porque luego No Yo me refiero A los de vainilla De esos que venden Por favor Ándele Sí Exactamente Señor Cervantes Hay de mordiscos A mordiscos Si eres tan gentil ¿Verdad? Por favor Ale Échale mi link Ahí les da el primer nombre Ángeles El hospital Ángeles Azules Ándele Ángeles Fernández No Ese era Angelines Fernández Pues es que así se llamaba Bueno Auspicio Se gana Ah Auspicio Ah este O sea que Que das dinero Para algo ¿No? Que auspicias Una fundación Una escuela Algo así ¿No? Claro Claro Betario Otra cosa es Auspicio ¿Verdad? Sale Betario Auspicio Se garra ¿Qué? ¿Qué dice? Betario Ese es Betarro Ándale No No empiecen con Con indirectas Con lo de Betarro Eufronio Eufronio De Valdez Ay en la cabina Gritaron Fernández Evodio 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 Sí Evodio No pues no Evodio Sí Nosotros un compañero Muy bueno camarógrafo Ahí en Televisa Evodio Fuerte abrazo Para él Bueno Pues ya nos vamos Claro que sí Ya tan Ya tan rápido Bueno Ya Chiquitín Sale pues Gracias Gracias a todos Mis niños Edgar Luna José Clemente Rodner Víctor Esaú Etcétera Etcétera Ya saben a dónde se van Claro que sí Saludos Te cuidan Mórtense bien Espacio de huevo Mórtense Mórtense